¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal de Amusia. Les saluda Manuel. Ya tenemos que hablar de este disco. Tiene buen rato que lo tengo escuchando, lo tengo ahí en el reproductor. Y por una u otra razón no había yo hablado de él, pero es justo hacerlo. Porque nos presenta el tipo de hard rock metal que casi no se da en la actualidad. Con tantos movimientos de la música que tenemos actualmente. Con el metal core, con el death core, con el death metal brutal, el ultra death metal técnico. Tantas cosas que tenemos por ahí. Pues es difícil ponerle atención a aquellos que todavía conservan la semilla de lo que es el metal tradicional en su esencia más pura. Que está mezclada con ese toque blusero clásico. Y eso es lo que estos cuantos son capaces de entregar. Y lo hacen bajo la manga de Black Label Society, señores. Black Label Society como todos aquellos que están enterados. Pues está integrado principalmente por la gigantesca presencia del mega guitarrista Zach Wilde. De fama de Ozzy Osbourne, desde luego. Uno de los últimos grandes héroes de la guitarra que tenemos en la actualidad. Que se distingue por su gran estilo, por su gran habilidad de tocar notas infernales que despiertan los sentimientos más rockers que pueda haber. El cuate mismo es una presencia metalera en todo lo que da. A muchos puede llegarles a no caerles muy bien. Otros es su, digamos, el ídolo a seguir. Porque el cabrón es, digamos, en inglés le dicen a man's man. Un cuate que es admirado entre la comunidad de hombres. Porque saquen la cerveza, cabrones. Pasen la guitarra. Y vamos a chingarle. Porque de eso se trata. A darle con todo. Y eso es lo que nos presenta Black Label Society. Que en este 2014, por fin, después de una larga espera, más o menos de unos cuatro años, sacan nuevo material. Se llama Catacumbas of the Black Vatican. Las Catacumbas del Vaticano Negro. Suena hasta medio black metalero el título, pero nada que ver. Black Label Society nos presenta un heavy metal, hard rock, influenciado, con muchísimo blues y hasta piano emplea. Y lo más chingón de este asunto es que han llevado una larga carrera muy uniforme. El estilo de Black Label Society no es muy, no varía mucho. Siempre está concentrado. Hasta él mismo bromea. Dice, van a hacer las mismas canciones con distintos títulos. Porque no busca una variedad tremenda. Él está enamorado de un estilo que trata de remembrar. Algunos dirían que esto es Stoner. Otros dirían que esto es puro heavy metal de la más alta categoría. Heredado, desde luego, de los riffs de Sabbat. Pero tiene su chiste. La voz del señor Sack Wilde ha ido mejorando conforme van pasando los años. Y lo cual me da mucho gusto porque crea esas melodías con su voz que a mí me dejan, pues me emocionan. Esa es la palabra. Este cuate no solamente es una máquina de riffs pesados, a medio tiempo, acelerados, una cantidad de solos a la velocidad de la luz, sino también es capaz de entregarnos una emoción con su voz. Aquellos que ya tuvieron la oportunidad de verlo en vivo hace un par de años, como fue el caso, inclusive hice reseña yo, quedamos muy satisfechos de ese concierto. Y pues ahorita vienen de nuevo, creo, vienen ahorita en agosto. Vienen de nuevo al Salón Cuervo aquí en México. Aquellos que no hayan tenido la oportunidad de ir anteriormente, vayan porque vale verdaderamente la pena. Yo desgraciadamente no soy millonario ni soy rico para poder estar yendo tan seguido y repitiendo las bandas con tanta regularidad. Me gustaría. Si tuviera el dinero iría, desde luego. Pero pues ya los vi, ahorita estoy satisfecho por el momento de esta banda. Estoy buscando otros conciertos a los cuales asistir. Pero si tú no has checado y te gusta la banda, te gusta lo que ha hecho Sack Wilde en Black Label Society, no pierdas la oportunidad de verlo. ¿Qué podemos decir de este trabajo? Una colección de pues bastantes rolas. El disco más o menos en su versión normal dura cuarenta y tantos minutos y trae un par de rolas más. Las versiones deluxe, que son las que yo escuché. Y realmente es material de primer nivel. Los Riffs, ¿qué se puede decir? El señor Sack Wilde, experto en siempre crear Riffs honestos, contundentes, que llegan, que pegan. Y te dicen, vamos, alcemos los brazos y pongamos los cuernos, cabrón. Porque están bien rockers, esencia rockera 100%. Siempre se ha rodeado de músicos capaces, de músicos muy talentosos. Pero pues la presencia tan abrumadora de él, pues siempre llama demasiado la atención y opaca lo que están haciendo los otros. Sin embargo, los beats, el groove, está ahí presente y fuerte, con mucha fuerza y bastante agradable. Ni hablar, ni hablar. Tremendo el trabajo. Cada una de las roles, puedo hablar de que este disco tiene un poquito, un tono más sombrío. Aquí hay una que otra canción en la cual Sack Wilde en los temas, en sus letras, está pues siendo un poquito reflexivo. Él es una persona que, pues viene de, tiene antecedentes religiosos de católico irlandés. Entonces, pues es normal que se toquen temáticas de tipo, de corte filosófico religioso. Pero en este caso siempre lo hace un poquito cuestionando, con su típica, pues sus dudas de lo que él cree, con lo que fue criado, y lo que él ve que es en realidad la religión. Entonces, presenta esas, 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 esas crisis existenciales que se tienen cuando eres un hombre de fe. Y las presenta perfectamente en las rolas. Tenemos aquí ejecuciones de piano, los que conocen la discografía de Black Level Society saben que Sack Wilde también toca el piano y lo hace de manera muy emotiva, muy emocional. Bastante, con bastante entrega. Este es un álbum muy redondo, aquellos que ya conocen a la banda no creo que queden decepcionados. Si tú eres un chavo que nunca has escuchado a Black Level Society, este es un perfecto disco con el cual puedes empezar como cualquiera de los de ellos. Escúchalo, analízalo y ve cuál es el origen de lo que es el metal que actualmente disfrutamos. Aquí ves a ver una conexión mucho más de un metal lleno de blues, con el sentimiento bluesero, con el enfoque en el riff pesado que te hace mover la cabeza todo el tiempo. Sentir esa energía de que estás navegando a través de los relámpagos de esas guitarras enormes que se proyectan en un álbum que es 100% sinceridad. Aquí es emotividad a todo lo que da. Black Label Society, Catacombs of the Black Vatican. Un gran lanzamiento de este 2014. Un poco tarde de que lo lancé, pero lo recomiendo ampliamente. Disfrútenlo y nos vemos la próxima. Un saludo. Un saludo. Un saludo.